Bueno, y tengo unos colaboradores de lujo. Mirá, sus asistentes. Esperate para decir esa palabra. No, no, me encanta, me encanta porque hoy les hice una propuesta, les cuento a la gente de su casa, les hice una propuesta de que me acompañen porque me parece muy interesante que podamos entender que la yoga es para todo tipo de personas, tal cual. Gente principiante, gente que hace muchos años que practica, gente que siente que tiene mucha elongación, personas que dicen yo no puedo ni llegar acá. Me siento identificada con eso. ¿Vieron? Así que hoy vamos a aprovechar a nuestros colaboradores para trabajar sobre los errores más comunes de las posturas. Perfecto. Y te invito a que en tu casa lo hagas también para que puedas ir escuchando las correcciones que yo doy y que las acomodes ahí también en tu casa para practicar y evitar cualquier tipo de lesión. Me encantó. ¿Estamos listos? Vamos, estamos rey. Sí, vamos. Me encanta. Bueno, les cuento que yo acá traje como unas fichitas, que les voy a pedir a cada uno que saque una fichita, para ver qué posturas les toca. Saco por acá. A ver, saco por acá. Sí. Para eso, ¿te tocó? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, Clary. A mí me tocó pinza de pie, uttanasana. ¿Está bien así? Uttanasana. Uttanasana. Ay, me encanta. Bueno, les cuento que uttanasana es en sánscrito, que es el idioma original de yoga que viene de allá, de la India. Así que, bueno, vamos a empezar con Clary. ¿Te parece? Claro, por supuesto. Dejo la tarjetita por acá. Bien, la postura de pinza que vamos a hacer. Vení, Clary, te invito acá al mat de yoga. ¿Está bien? Perfecto. Vamos a trabajar la postura de uttanasana, que te la voy a mostrar una vez, para que vos puedas observar, imitar, y de ahí yo te pueda corregir. Listo. Vas a montar los piecitos, y lo que vas a hacer es generar una flexión en la zona de tu cadera, de tus articulaciones coxofemorales, y dejar que tu torso baje. Vamos a ver, no te voy a decir nada. A cumbir hasta dónde llego. No te voy a decir cómo resolverlo, Clary. Vos tranquila, vos. Concierto. Vos acelo, y yo te voy guiando. Listo. No escuches a nadie. Piecitos juntos. Piecitos juntos y bajo. Ay, pero eso es tan exagerada. Está muy bien, Clary. Bueno, voy a ir indicando algunas cositas para que sea más cómodo. Primero vamos a aflojar bien la cabeza. Vieron que si Clary deja su cuello tenso para arriba, hay algo de toda la continuidad de la columna que se quiebra. Entonces, al aflojar la cabeza, toda la energía circula sin problemas. Ahora, ¿vieron que ya está? Permiso, Clary, voy a hacer unos pequeños toquecitos. Está tirada un poco para atrás. Entonces, lo que le vamos a decir es que lleve el peso de su cuerpo hacia los dedos de los pies. Seguramente esto haga que toda la musculatura posterior de tus piernas esté mucho más tirante. Ahí te invito a que flexiones las rodillas. Flexionadas, ahí lleves el peso un poquito más hacia adelante. Eso, porque en este punto lo que vamos a priorizar es la espalda. Entonces, si mis rodillas están flexionadas por ahora, no importa. Sí, aflojar bien la cabeza y ahí vas a respirar conmigo para que esta postura haga efecto en ambas. Inhalas por nariz. Exhalas. Inhalas por nariz. Exhalas. Y la próxima vez que exhalas vas a subir vértebra por vértebra. Inhalas. Y subís vértebra por vértebra. Despacito. Hay que tener equilibrio, te digo. Ah, ¿viste? Sí, pero en algún momento estaba ahí por caerme. Lo maravilloso de yo es que trabaja todo. Fuerza, equilibrio, elongación. Me encantó. Concentración, respiración. Pensé que iba a estar peor. ¿Viste? Muy bien, Clarita. Bastante bien. ¿Viste? Hay que tenerse fe y confianza. Me encanta. Y otra cosita antes de pasar ahora con Lu es que cuando estés bien paradita o paradito en tu postura de Tadasana, porque cuando estás de pie se llama Tadasana o postura de la columna, activar bien los arcos de los pies. Porque si las rodillas se ponen, como decimos en algunos lugares, mimosas para adentro, se caen para adentro, quiere decir que nuestros arcos de los pies están vencidos. Ah, bien. Al activar los arcos y tirarlos para arriba, toda la musculatura interna de nuestras piernas se activa. Y al activar la musculatura interna, estamos trabajando las piernas como corresponde para tener una buena base para el equilibrio. Bárbaro. ¿Perfecto? Me encantó. Sí. ¡Bravo! Muy bien. Muy bien. Estaba mejorada mi compañero, ¿eh? Vamos a hablar con Lucas. A mí. A ver, Lucas. La postura del conejo, balázana. Bueno. Ay, a Lucas le tocó la postura más hermosa. Parece que la he explicado más bien. De todo yoga, ¿eh? Qué miedito. Lu, mirá que cuento. Balázana, ¿está bien dicho? Balázana, perfecto. Perfecto. Balázana. Voy a dejar el papel indie. Esta es la postura que la gente en su casa ya la ha visto, que yo la he hecho varias veces. Vas a ir a balázana o conejo, donde llevas los glúteos hacia los talones, relajas las piernas y el torso hacia adelante. Ay, me encantó eso. Acá existen algunas variantes y vamos a ir trabajando las variantes con vos y con tu cuerpo a ver qué pasa con eso. A ver, vamos. Vamos, a ver. Es súper relajante, ¿o no? Esa es la postura más maravillosa para la espalda y para relajar. Me encanta. Perfecto, bueno, Lucas, de por sí vamos a decir, de antemano, en este conejo que tenemos acá, que Lucas tiene mucha elongación en sus pies, ¿sí? Porque hay mucha gente que cuando se pone en este lugar, cuando se pone acá, le molesta la zona de los empeines. Claro. Pero él llega perfecto. Listo. Así que Lucas, puede doblar bien el ejercito. Muy bien. Y ahí lo que tenés que hacer es relajar el torso sobre tus piernas. Ay, chicos, Lucas es un practicante experimentado. Mirá, chame una cosa. Vete, chico. Muy bien. Entonces, acá vamos a ver que su espalda está completamente relajada. Vamos a decirle que relaje también sus hombritos para que eso se afloje. Eso. Y ahí vemos cómo se aflojan también sus brazos. Al estar en este lugar, le vamos a pedir que abra sus palmas para entrar en contacto con el piso y relajar ahí. Bien. Ahora, Lu, vas a subir de nuevo y vamos a hacer, subí el torso y vamos a hacer de cuenta que no tenés tanta elongación. Bien. Me vas a ayudar para que la gente que por ahí está en su casa y sintió esta postura un poco incómoda, tenga una alternativa. Perfecto. Bien. La idea es que puedas separar un poquito más tus rodillas y quizá por el momento apoyar los deditos de los pies. Bien. Esto va a ayudar a que si no tenés elongación del empeine, esté un poco más cómodo, más cómoda. Perfecto. Al separar las rodillas, se genera un espacio entre tus piernas. Sí. Y ese espacio lo vas a llenar con el torso. Bien. Y de esa manera vas a poder relajar un poquito más el pecho hacia el piso. Perfecto. Probemos entonces. Entonces, punta de los pies. Y una vez que uno logra la postura, ¿cuánto tiempo es lo recomendable que la mantengamos para poder cumplir bien? Una semana, dicen por ahí. Bueno. Depende de la postura, pero esta es muy relajante y te podés quedar un montón de respiraciones si quisieras. Ah, bien. Y repetirla a lo largo del día las veces que quieras. ¿Te ahogaste, Lucas? ¿También, Lucas? ¿Fabuloso? Fabuloso. Esta postura la podemos mantener todo el tiempo que queramos. La espalda está bien relajada, los sombritos están relajados, las palmas abiertas. Y la idea es que en tus piernas sientas comodidad. Sí, totalmente. Perfecto. Entonces, Ubi, Lucas, está perfecto. Esto lo podés repetir. ¡Eso es fuerte! El aplauso, por favor. Lo podés repetir antes de dormir, apenas te levantás. Y la idea es que la espalda encuentre un lugar súper relajado. Me encanta. Me encantó. ¿Nos queda tiempo para una más? Sí. ¿Nos queda tiempo para una más? ¿Dónde tenemos las...? Acá están, mirá. Perdón. Acá tenemos las fichitas. Una más, Clary. Una más, Lu. A ver. Estas son las posturas. Una más, nos dice Fer, que entre las dos que hemos sacado, hagamos una. Dale, dale. ¿Querés que la hagamos la dos? Hagámonos dos en paralelo, si querés. Gato y... Chaturanga. Chaturanga. Ahora me tocó la difícil a Lucas. Bien, vamos a estar todos. La chaturanga me tocó. Chaturanga. 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 La gente cuando escucha la palabra chaturanga es como que se tensa un poco, pero después suele ser una postura que gusta un montón. Bueno, Clary, vamos con gato y vamos con chaturanga. Vamos, me tocó el gato. Ponete en cuatro apoyos. Así. Exacto. Lo importante de esta postura, y esto sí me parece clave porque es una postura muy básica, es una postura que todos en su casa pueden hacer, entonces está bueno que sepamos bien cómo hacerla correctamente. Las manos van debajo de los hombros. No las lleves ni muy adelante ni muy atrás porque tienen que estar alineadas con la articulación del hombro. Listo. Las caderas tienen que estar alineadas con las rodillas y las rodillas alineadas con los talones. Muchas veces los practicantes acá separan los piecitos, los llevan hacia afuera o hacia adentro y queda desalineado. La columna bien recta y muchas veces lo que pasa, permiso, Clary, es que el pecho se va para el piso. Error. Al revés. Hay que generar un rechazo del piso para que toda la columna esté bien erguida y las escápulas estén hacia afuera. Ahí ajustamos la pancita y ahí podemos sostener la postura del gato un buen tiempo y de ahí buscar distintas variables y distintas posturas para continuar, por ejemplo, con el saludo al sol o con alguna otra alternativa de postura. Me encanta. ¿Te sentís cómoda ahí? Sí, re. ¿Sentís bien las manos? Perfecto. Bueno. Muy bien, Clarita. Entonces, ahora si querés, volvete para atrás, ponete de pie y por hoy terminamos con vos. Bien, Clarita. Estás bien superado. Está clarita. Bueno, y nos quedó chaturanga. La chaturanga. ¿Cómo estás? Rapidísimo. Dale, dale, dale. Vamos a la chaturanga. Antes de que nos haga el productor. Pasamos a tabla. Esta es la postura más difícil, donde el objetivo es que los codos vayan pegados al cuerpo y que el cuerpo baje cerca del piso, pero sin tocar. Para vos, Denise. Para vos, Denise. Ay, subí, Lucas, ahora. Muy bien. Vamos a ir a algunos puntos importantes. Sí. El abdomen tiene que estar súper ajustado. Es decir, que la pelvis se bascula un poquito hacia adentro. Ahí va. Muy bien. El pecho bien rechazado, como dijimos recién con Clary. Y ahora los codos pegaditos al cuerpo bajo. Eso. Subo. Pero muy bien. Ahora, si vos sos más principiante, podés apoyar rodillas en piso. Sí. Esto va a aliviar el peso de tu cuerpo y buscar la misma postura. Bajar. Eso. Los codos bien pegaditos hacia atrás. Subir. Eso es. De esa manera vas generando fuerza en tu cuerpo para que en algún momento, si puedas, despegar las rodillas y hacer chaturanga. La chaturanga. La chaturanga. Y de ahí podés hacer chaturanga, tabla, tabla, chaturanga, mil veces para trabajar también los brazos, la pancita, las piernas. Para mí no se ha engañado igual porque le sale muy bien. Yo creo que él practica yoga en secreto. Sigue, chicos. Sigue. Yo practico la chaturanga, señora. Fútil aplauso, por favor. Me encantó, Dani. Bueno, chicos. La verdad, esto demuestra que el yoga es para todos, que nosotros que somos principiantes y que nunca habíamos hecho esta actividad, pudimos hacerla. Se empieza a poquito, obviamente. Está buenísimo. Pero bueno, eso queríamos mostrarles. Y realmente no frustrarse, porque muchas veces uno ve videos de YouTube, videos de Instagram, de practicantes que tienen una habilidad muy generosa con su cuerpo. Y hay que empezar de a poco. No frustrarse y saber que es para todos, pero hay que tener paciencia y trabajar con disciplina. Me encantó. Perfecto. Recuerden, la pueden encontrar a Dani en sus redes sociales, arroba dani.colomer, donde van a aprender muchísimo más sobre este universo del yoga, de la meditación, que compartimos todos los miércoles aquí en Mejor de Mañana. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso.